Y ex-managers de K-pop revelan por qué la relación entre un idol y su manager es tan importante. En la vida de un idol de K-pop, además de los fanáticos, una de las personas más importantes para ellos son sus gerentes. Para muchos, los artistas ven a sus managers más que a su familia porque son ellos quienes manejan sus horarios, los llevan a las apariciones y velan por su bienestar. Los ex-managers de K-pop, Bae Kyung Jai y Nam Yoo Jai, aparecieron recientemente en un nuevo video en el canal de YouTube de Ayo. En el video respondieron algunas de las preguntas más importantes sobre sus roles desde su rutina, salarios y cómo proteger a los idols. Uno de los espectadores le preguntó si la forma en que los tratan los idols puede afectar tanto a los propios managers como a las carreras de los artistas. Bae Kyung Jai explicó que muchos gerentes no piden mucho a cambio de todo el trabajo duro que hacen, pero a veces les gusta algo de agradecimiento. Si están agradecidos incluso por algo pequeño pienso, voy a hacer que tengan éxito pase lo que pase. Los gerentes los promueven y los convierten en una estrella, por lo que es natural que quieran que tengan éxito. Sin embargo, también explicó que funciona al revés, particularmente con respecto a los idols que podrían no respetar a sus gerentes. Para los idols que tengan a los gerentes como esclavos es difícil gustarles mucho. Nam Yoon Jai estuvo de acuerdo y agregó que cuando los idols los tratan como gerentes, pueden tratarlos como artistas porque existe cierto respeto mutuo entre las dos partes. Debido a esto son incluso las cosas más pequeñas que los idols pueden hacer por los gerentes las que los hacen sentir apreciados. Si están agradecidos por las cosas pequeñas y nos saludan cortesmente, entonces queremos tratarlos mejor porque también somos humanos. Desafortunadamente es bien sabido que no todos los gerentes y idols tienen buenas relaciones entre ellos. Puede que no sea culpa de una sola parte, pero podría afectar tanto a los idols como a los artistas si continúan y se vuelven demasiado tóxicos.